Música Usted dirá general Pa' los troncos son las cuerdas De que me mando llamar Pa' liquidarle unas cuerdas Usted paga por matar Y yo le cobro las deudas Música Estorba Liborio Gala Y también José Feral Uno lo encuentra sembrado Y el otro vive en Linares Y hoy te vas a cerrar A matar a Carrizales Música Los quiere a la luz del día O con mucha discreción Como usted lo diga Si prefiere la traición Chendo una suma crecida No importa la situación Música Música Cuando llegó el gatillero Montado en su camioneta Y luego, luego se oyó Diez tiros de metralleta Música En la calle principal De la ciudad de Linares La gente vio agonizar También a José Ferales Música Cada vez uno faltaba El llamado Carrizales Música Vengo a matar a tu padre Así dijo Así dijo el gatillero El niño no era cobarde Y le madrugó primero Lo adquirió con un mouse Y cinco barra Y cinco barras de acero Música Botea los ojos Música Que tienes algo nuevo que contar Música En fiesta ya mujer No vengas miedo Quizás para mañana Ya sea tarde Quizás para mañana Ya sea tarde Música ¿Y cómo es él? ¿En qué lugar se enamoró de ti? ¿De dónde es ¿A qué dedica el tiempo libre? Pregúntale ¿Por qué ha robado un trozo de vivita? Es un ladrón Que me ha robado todo Música Otra forma no se puede cumplir Estoy perdidamente enamorado Necesario ya la serete lo sabe Hacerte ver Que yo te amo Y en mis sueños Tú no dejes de existir Y me tienes totalmente cautivado Con tu forma de mirar De sonreír La voluntad Sencillamente me has robado Necesito decirte Que tú sepas que te amo Que es preciso que entiendas Que te estoy necesitando Que ya nada me importa Solo estará a tu lado Que mi vida ya es tuya Y tú ni cuenta Para ti había estado Dímelo con tus ojos Que demás Que es suficiente Que para ti Ya no Te soy indiferente No sé Ni cuantas copas Me bebé Queriendo desahogar La decepción De pronto Se te encontró Frente de mí Un hombre Sollazando de dolor Salud Le dije a mí Cuénteme Me dijo Ya la vida Se me va Creí en el amor De una mujer Le di lo que tenía Y se fue Sin ella Solo hay Oscuridad Entre virus Y humo De cigar Se fue Perdiendo el tiempo Y la corredura Reímos Maldecimos Y lloramos Perdidos En el bar De nada oscuro Sentí El golpe De una escarca Y vi en aquel hombre Mi reflejo Los clientes De la barra Se burlan De mí Porque le he hablado Al espejo Con la luz Me dices Que no hay nada Entre los dos Que ya me has dado Lo que tienes Que no hay nada Entre tú y yo No digas Culpables Y te prometo Que cambiaré Vida mía Vida mía De necesito Vivir sin ti No podría yo Te quiero Cada día más Contigo Soy feliz Te quiero Cada día más Sin ti Nada es igual No te amo No te amo ¡Gracias!